Andrés, ya está Ronaldinho en Medellín, ya había venido ese jugador aquí a la capital antioqueña. Claro, tuvimos la oportunidad de verlo jugar Luisa hace 10 años ya, como corre el tiempo. En 2014, Copa Libertadores de América, octavos de final, Atlético Minero, Atlético Nacional. En esa oportunidad jugó Ronaldinho y clasificó el equipo verde de Antioquia. Maravilloso entonces tenerlo de vuelta y de regreso una década después. Pues, va a jugar un partido, Andrés, con diferentes jugadores y un artista de música urbana o leste. ¿Cuándo va a ser este partido? Esta noche, Coliseo Iván de Bedud Ronaldinho, que ayer compartió en la sede deportiva de Atlético Nacional con diferentes ídolos del equipo verde, como Giovanni Moreno, Dorlan Pavón, Gastón Pesutti y también estuvo René Guita. Veamos lo que dijo el ídolo brasileño en su visita a la capital antioqueña. La magia en esta oportunidad no estuvo en los pies del astro brasileño. Fueron sus manos las que se robaron el protagonismo cuando recibió la camiseta de Nacional y se vistió con ella. Ronaldinho posó con el número 10 al lado de Giovanni Moreno y Magneli Torres, últimos referentes de Atlético Nacional en esta posición que hoy nota su ausencia en una de sus peores temporadas. Tengo muchos ídolos, no colombianos, y entonces lo veo muy bien. Desde siempre, a veces las cosas no salen bien como a todos esperan. Igual pasa en Brasil, pero creo que dentro de poco las cosas van a estar mejor. Y es que Ronnie, como también lo conocen en el mundo del fútbol, demostró su admiración por René Guita, una leyenda de Nacional. Siempre fue uno de mis grandes ídolos y bueno, estar cerca de un ídolo es siempre bueno. Por ahora toca esperar para ver la magia del exfutbolista brasileño, quien conquistó diversos títulos y que pisó tierras antioqueñas para un partido de exhibición con diferentes exjugadores de Atlético Nacional esta noche. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.